¿Cómo conseguir un crédito sin tener una nómina? Esta semana, Samuel nos pregunta si es posible conseguir un crédito sin tener una nómina. Pues bien, Samuel, es posible, pero deberás tener otro tipo de ingresos que sean justificables, es decir, tener un documento que verifique que los recibimos, que sean suficientes para hacer frente a la deuda y que sean regulares, es decir, que los recibamos de manera mensual. Unos ingresos alternativos a la nómina que cumplen estos requisitos son los ingresos de las pensiones o los de los autónomos. Si quieres conocer los mejores créditos sin nómina del momento,